Bienvenidos a todos a este webinar. Para los que aún no conozcáis Vogelsang, somos una empresa dedicada a la fabricación y distribución de equipos para distintos sectores, entre ellos el de las aguas residuales. En nuestro porfolio se encuentran productos como trituradores, maceradores, bombas y también tecnología agrícola. En la presentación de hoy veremos lo fácil y rápido que es hacer el mantenimiento de una bomba lobular de la mano de nuestro compañero técnico de mantenimiento, Ferran Bissens. Buenas tardes, Ariadna. Buenas tardes. Luego veremos también cuáles son las características, aplicaciones y ventajas de nuestras bombas de la mano de nuestra área de Sales Manager, David Sepúlveda. Buenas tardes, Ariadna. Buenas tardes, David. Finalmente pasaremos al turno de preguntas y respuestas. Empecemos ahora ya con el mantenimiento de la bomba. El mantenimiento de una bomba lobular Vogelsang, incluyendo lóbulos, placas y cartucho, dura aproximadamente una hora. Para hacerlo un poco más ágil, lo que hemos hecho esta misma mañana es hacer la grabación y ahora sí vamos a poner solo los puntos clave para que veáis muy claro cómo es este procedimiento. Tenemos las piezas de desgaste al cual vamos a reemplazar. Tenemos los lóbulos, las placas axiales y el sello mecánico. Pasaremos a ver las herramientas para proceder a su desmontaje. Aquí tenemos los extractores de lóbulos y el extractor de kardais, sello mecánico. Nos acompañaremos de unos juegos de vaso, una llave de impacto y un poquito de aceite importante para las juntas tóricas. Antes de empezar el mantenimiento, aislaremos el equipo hidráulicamente y eléctricamente de la red. Acto seguido procederemos a vaciar la cámara de trabajo hasta donde en la medida posible. Después quitaremos el aceite de la botella de expansión y drenaremos todo el aceite por debajo. Pasaríamos a desmontar la tapa de la bomba. Extraeremos la tapa. Acto seguido podremos reemplazar la placa axial ayudándonos de estos dos tornillos. Acto seguido procederemos al reemplazo de los lóbulos. Previamente tenemos que sacar dos tapas de plástico para dejar acceso libre a los tornillos. Una vez tengamos la bomba así procederemos a insertar el extractor de lóbulos. A su misma vez tiramos de los dos a la vez. Una vez lo retiremos dejaremos cavidad abierta para poder retirar las plaquetas. Ahora podremos aflojar la siguiente placa axial. Y así pues dejamos los sellos mecánicos a la vista. Procederemos a la extracción del sello mecánico. Una vez desclavado es tan simple que lo podemos coger con las manos. Procederemos a la extracción del segundo kardash. Para su montaje nos ayudaremos muy bien de untar muy bien de aceite las juntas tóricas. Procederemos a la instalación de la placa axial. Vamos a apretar los tornillos de la placa axial y necesitan estar a 40 Nm. Acto seguido procederemos a montar los lóbulos. Introduciendo primero uno. Yendo a buscar la chaveta. Sin entrarlo pondremos el segundo. Introduciremos los discos de presión en el lóbulo. Para apretar los tornillos de los lóbulos nos ayudaremos de un trapo con tal de bloquearlos. En esta bomba el apriete de estos tornillos tiene que ser en dos fases. Primero tiene que ser 200, luego aflojar y los dejaremos a 140. Introduciremos la junta de cavidad de bombeo. A los tornillos de la placa de la tapa también procederemos a darle una fuerza de 40 Nm. Introduciremos la tapa. Procedemos ahora a apretar la tapa a 50 Nm. Veamos ahora cuáles son las características, ventajas y aplicaciones de nuestra bomba lobular de la mano de David Sepúlveda. Bien, yo quería hablaros un poco de las ventajas de nuestras bombas lobulares respecto a otras tecnologías como las bombas de tornillo. Las bombas lobulares, en primer lugar, destacar lo compactas que son. Son equipos que presentan una huella mucho menor respecto a una bomba de tornillo. Y hay en ciertos casos donde en las salas de máquinas tenemos el espacio justo, pues puede ser una ventaja muy interesante. Además, somos capaces de colocar el motor encima de la bomba con una transmisión por correa, haciendo que la huella del equipo sea aún menor. Como habéis visto con mi compañero Ferran, el mantenimiento es simple, rápido y más económico respecto a las bombas tradicionales de tornillo. Destacar que, por ejemplo, para el mismo punto de trabajo, con una bomba de tornillo, quizás podríamos requerir dos operarios, un polipasto. Por ejemplo, cambiar el rotor y el estator es una tarea compleja, mientras que con una bomba lobular, un único operario es capaz de dejar la bomba nueva. Ni siquiera es necesario desembridar la bomba de la propia tubería. A nivel de simplicidad no tiene nada que ver. Nuestras bombas también tienen una gran capacidad de succión, que en determinados casos puede ser una ventaja interesante. Somos capaces de aspirar a 6, 7, 8 metros de profundidad sin problemas, dependiendo, obviamente, de la viscosidad del fluido, de las pérdidas de carga que presenta la instalación, podemos aspirar a grandes profundidades. Otra característica es que tienen una reversibilidad total. Esto quiere decir que la misma bomba es capaz de dar la misma presión y el mismo caudal en un sentido o en otro. Y eso, en determinados puntos de la edad, es una característica muy interesante que os detallaré más adelante. Son capaces de funcionar durante un mayor tiempo en seco. Al contrario de una bomba de tornillo, como si está funcionando en dos minutos en seco, pues se averían. Hay que cambiar el rotor o el estator. Mientras que nuestras bombas lobulares son capaces de estar funcionando media hora, 40 minutos, sin problemas. Ya que el lóbulo no está en fricción con la carcasa. Hay una separación de micras que impide que la bomba sufra. Tienen una mayor vida útil estas bombas, ya que el eje no está en contacto con el fluido. Y el eje suele ser una parte importante y comprometida de los equipos móviles. Y también destacar que estas bombas fueron diseñadas desde el inicio para mover fluidos complicados. Ahora os voy a comentar en qué puntos de una edad puede ser interesante instalar una bomba lobular. Y así a modo de resumen os diré que a lo largo de toda la línea de lodos es un equipo conveniente. Los lodos primarios y secundarios, lodos digeridos y espesados. En ultrafiltración MBR también es muy interesante debido a esta característica que tienen las bombas lobulares de la reversibilidad total. En la ultrafiltración MBR, en instalaciones convencionales, suele llevar dos bombas. Una que le permite hacer el fluido pasar por las membranas para filtrarlo. Y luego una segunda bomba que hace que el fluido pase a contracorriente a través de las membranas para hacer la limpieza de las mismas. Con un solo equipo, dada la característica de su reversibilidad total, somos capaces de hacer ambas tareas, haciendo que la instalación quede mucho más simple y más eficaz. Además, son capaces de estar funcionando a una presión constante, que hace que la membrana funcione a su máxima capacidad y volviéndola más eficiente. También en alimentación a digestores, en la recirculación de digestores, pues precisamente para aplicaciones de biogás las bombas lobulares es una tecnología más que reconocida. En aplicaciones de biogás, en cuanto hay que mover purines o fluidos con muchos sólidos, es una aplicación muy exigente y ahí precisamente las bombas lobulares encajan a la perfección. También en recepción de desechos sépticos o recepciones de grasas de diversas industrias, las bombas lobulares son capaces de cargar y descargar los tanques de una manera eficaz. Y por último, os voy a hablar de las ventajas de nuestros sellos de cartucho. Comentaros que están personalizados para cada aplicación. Tenemos multitud de materiales para poder diseñar el sello para que no haya incompatibilidades químicas. Cada sello está aprobado internamente en nuestra fábrica para asegurarnos su correcto funcionamiento. Son aptos para su funcionamiento en condiciones de presión y vacío. Esto es importante ya que en nuestras bombas lobulares la propia cámara de bombeo está expuesta a media cámara. Está en vacío y media cámara está en presión. Entonces, el sello tiene que estar fabricado para esas condiciones tan exigentes. Una facilidad y rapidez de montaje, como lo habéis visto a mi compañero Ferran. Son sellos de la más alta calidad, haciendo que tengamos una mayor disponibilidad de la bomba. Y son sellos de cartucho que no necesitan mantenimiento. Walter Luisardo pregunta. Para una misma capacidad en caudal y presión, ¿cómo se compara el costo contra una bomba de cavidad progresiva? Y esta pregunta es para ti, David. Pues sí, principalmente habría que valorar el precio de los repuestos. Hay que tener en cuenta lo que cuesta cambiar los lóbulos frente a lo que cuesta cambiar el rotor o el estator y hacer una comparativa. En ese caso, los repuestos de una bomba lobular son significativamente más económicos que los de una bomba de tornillo. Podéis ir dejando vuestras preguntas en el apartado de preguntas. Las preguntas pueden ser tanto para Ferran, nuestro técnico de mantenimiento, como para David, nuestra área de sales manager. Cualquier pregunta, cualquier duda que os haya surgido durante esta explicación. O incluso dudas de posibles aplicaciones, dónde puede encajar una bomba lobular, qué aplicaciones le veis. Es el momento para que nos hagáis vuestras preguntas y os podemos ayudar, encantados. Tenemos a Emilio Reyes. Habéis hablado para fangos y para impulsión de aceites de refinería. David, para ti. Sí, las bombas para todo lo que son trasiegos de fluidos viscosos y complicados, va genial. De hecho, tenemos muchas aplicaciones con hidrocarburos o desechos de refinerías. Sí que hay que tener en cuenta que depende de dónde vaya a ir instalado, tendrá que reunir unas características, pero sí, tenemos experiencia en ese sector. Tenemos a Brian Baldion. Para MBR con membrana sumergida, donde la bomba debe tener un NPSH requerido muy bajo, ¿es aplicable esta bomba? Sí. ¿Manejan bajos caudales para pequeñas aplicaciones? Sí, habría que valorar que son bajos caudales, pero sí, para MBR son unas bombas idóneas. Nuestro NPSH es de dos y para esas aplicaciones donde requiere un valor tan bajo, es idóneo. Y además, como os comentaba antes, con un solo equipo somos capaces de hacer el filtrado y el lavado de las membranas. Leticia Martínez Gil nos pregunta, ¿para aspiración directa de fangos primarios, ¿es mejor una bomba lobular que una de tornillo helicoidal? Buena pregunta. Desde nuestra experiencia te diríamos que sí. Habría que valorar en cuestión la aplicación en concreto, qué caudales, qué presiones necesitamos, pero sí que a lo largo de toda la línea de fangos es una aplicación, las lobulares encajan genial. Sí que te diría que para fangos deshidratados o a partir del momento en el que el fango ya tiene un porcentaje de sequedad muy grande, ahí una de tornillo quizás sea la opción conveniente. Pero hasta ese punto la lobular es más ventajosa. Emilio Reyes nos pregunta, ¿es requerido PSV para ese tipo de bomba como cuando se lo ponemos a las de tornillo? ¿PSV a qué se refiere con PSV? No sabría contestar. Emilio, ¿nos podrías indicar, especificar un poco más el tema de la PSV? Te leo. A ver si nos especifica un poco más. Vale, mientras tanto nos entra otra pregunta, José Herrada nos pregunta, ¿cuál es el caudal y la presión de las bombas lobulares? Vale, para responder a esta pregunta, así lo más sencillo, llegamos hasta los 16 bares de presión y el caudal habría que ver qué fluido vamos a mover. No es lo mismo mover agua que mover miel, por ejemplo. Entonces, para responderte así, si estuviésemos manejando agua limpia, llegamos hasta los 1.400 metros cúbicos hora y con un diferencial de presión de 16 bares. Pero en edares no es lo habitual. En edares, para las líneas de fango, es raro que superemos los 3-4 bares de presión, 5 bares. Entonces, como tope, 16 bares de presión. Vale, ya tenemos respuesta de Emilio y nos comenta que PSV es Pressure-Saved Valve. Eso dependerá de la instalación, de si requiere presión de válvula de alivio o no, depende un poco de las circunstancias de la instalación. Nos preguntan, ¿admiten VF? Sí, claro. Paul nos pregunta, ¿es aplicable para recirculación de lodos secundarios con concentraciones del 2 al 6%? Perfectamente, sí. En esos porcentajes es lo habitual y rinden perfectamente. Emilio nos sigue comentando, pero en las de tornillo se ponen. ¿Era el tema ese del Pressure-Saved Valve? Sí, eso ya te digo, es un elemento de protección. Si tenemos claro que la bomba va a estar funcionando siempre con alivio, no es necesario. Pero si preveemos que pueda haber válvulas con puertas que puedan estar cerradas mientras la bomba funciona, pues puede ser un elemento interesante. No obstante, nuestras bombas, como opcional, ponemos siempre un preso-estato en la entrada, en la aspiración y en la impulsión, que precisamente lo que hace es poder tarar las presiones de consigna que queremos, que para que en determinado punto, si la bomba está funcionando a cierto rango de presión, corte el motor y no haya problemas. Vale, Brian nos pregunta, ¿con caudales bajos me refiero a valores desde un metro cúbico hora? Para caudales tan bajos quizás no es, o sea, a partir de dos metros cúbicos hora, tres metros cúbicos hora, genial. Para caudales tan tan bajos quizás no es la tecnología apropiada. Vale, no sé si tenéis alguna otra pregunta, comentario, alguna curiosidad que se os haya quedado, no sé si tienes alguna cosilla más. Nada, aprovechar las circunstancias un poco para poder ayudaros con vuestros proyectos. O sea, ahora mismo si tenéis alguna aplicación en vuestra dar que requiera alguna bomba lobular o incluso, como os decía mi compañera Ariadna, fabricamos también sistemas de dilaceración, sistemas de trituración, o sea, cualquier ayuda que os podamos echar, estaremos encantados. Vale, nos preguntan aquí, ¿dónde están representados en Sudamérica? Pues tenemos una filial en Brasil con la que podéis contactar, Bombas Beto, también de Vogelsang, pero bueno, cualquier duda que tengáis podéis dirigiros al e-mail de aquí y os responderemos encantados. Nos pregunta José Martínez, ¿cuál es el paso de sólidos de las bombas? El paso de sólidos depende un poco del modelo de bomba, no es lo mismo una VX100 que una 230. El modelo, el tamaño del lóbulo es el que nos va a indicar el sólido que puede atravesar la bomba. Entonces, como máximo admitimos hasta 80 milímetros. Bueno, los nuevos modelos creo que admitimos algo más, pero una respuesta así fiable serían 80 milímetros. Bueno, ahora vamos a por Ferran un poco. Díeme. ¿Por qué se cambia la placa axial? Se cambia para que tenga la cámara algún sello, si no, la mitad de la cámara trabaja en bajo presión y la otra bajo aspiración. Si no tenemos el paso ahí cerrado, no succiona la bomba correctamente. Además, recalcar también que las placas axiales, tanto las axiales como las radiales, hacen de elemento de sacrificio de la bomba. Para que en caso de que, por ejemplo, el fluido sea muy abrasivo, es más fácil cambiar las placas de desgaste que no toda la carcasa de la bomba. No sé si tenéis alguna otra duda, alguna cosilla que queráis matizar. Otra más. ¿Cuántos números de lóbulos? Depende del modelo de la bomba, depende de los caudales que queramos barajar. El número mínimo es un par para que pueda hacer el trasiego del fluido, pero tenemos bombas que requieren un caudal mayor. Tenemos de cuatro lóbulos, incluso de seis y de ocho. Jonathan nos pregunta, ¿cuáles son las averías más frecuentes que se suelen producir en este tipo de bombas? Averías, diría más bien desgastes de piezas. La parte más habitual son los lóbulos y los sellos, pero quizás Ferran pueda... Tanto lóbulos como sellos, como dice mi compañero David, se procede al desgaste, las placas axiales las cambiamos también. Serían también el tema de retenes y juntas tóricas, que eso procede del cardaes, para que no comunique lo que es el aceite de una cámara a otra. Muy bien. Lucas, ¿cómo se comportan en presencia de fibras? Estupendamente. De hecho, las bombas lobulares es una tecnología muy implementada en aplicaciones de biogás, que precisamente el biogás es una aplicación muy exigente por la presencia de fibras y elementos sólidos. En comparación con una centrífuga, por ejemplo, que suelen tener problemas de enrollamiento de fibras, la lobular descarta ese problema. Y aún así, si tienen problemas de fibras en su edad, contacten con nosotros porque tenemos equipos que protegen las bombas cuando hay problemas con fibras. Instalamos un macerador, el Rotacat, se instala en la aspiración de la bomba que presente problemas y a partir de toda esa línea ya nos aseguremos que todas las fibras van a estar cortadas a una longitud mínima para que no se puedan enrollar. Nos pregunta Marina, ¿tenéis referencias de bombas instaladas en España? También Luis hace la misma pregunta. Claro, sí, por toda la geografía tenemos bombas lobulares instaladas en EDAres. Emilio, ¿cumplirían normas API 6, 7, 5? Estamos en ello, estamos estudiando, estamos trabajando para poder cumplir normativa API. Esa que me preguntas en concreto, no sé cuál es, pero la normativa API la cumpliremos, estamos trabajando en ello. José Martínez, ¿compatibilidad química del material de los lóbulos? Los fabricamos de diversos materiales precisamente para evitar incompatibilidades químicas, muy diversos materiales. María, ¿qué tiempo aproximado dura el mantenimiento que hemos visto en el vídeo? Ferran. Bueno, más o menos, según el tamaño de la bomba, estimamos que sobre esta bomba tenemos el trabajo de una hora, hora y cuarto, tendríamos el mantenimiento realizado. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? ¿Cualquier cosa que os ocurra o alguna aplicación, alguna cosa, alguna curiosidad, alguna cosa que se os haya quedado quizás en el tema del mantenimiento también, así algo más específico quizás, o tenéis algún caso en concreto, en vuestra edad, alguna cosa que queráis saber. Vale, ¿qué parámetros determinan el realizar el mantenimiento? Bueno, resulta que las bombas se comprueban con unas galgas el desgaste, ¿de acuerdo? Hay que introducirlo respecto al lóbulo y la camisa, al cual miramos un desgaste, si ese desgaste es mayor a 0,9, determinamos que los lóbulos están para retirar. Procederemos al cambio porque, bueno, reducen lo que es el caudal de la bomba. Vale, ¿tendrás bombas para espuma? ¿Bombas para espuma? Habría que ver de qué espuma estamos hablando, qué caudales necesitan, si fluye la espuma o si es sobre todo aire. Si es un fluido de cierta viscosidad, seguro, y si no es viscosa, pues más fácil, pero bueno, para esas aplicaciones existen bombas más simples. Leticia nos preguntas, ¿podéis facilitarnos datos de contacto para pedir oferta? Sí, los podéis mandar a cualquier pregunta, spain.bogelsan.info. Walter, ¿qué motores utilizan? ¿Qué nivel de eficiencia IE de los mismos? Utilizamos motores IE3. ¿Pueden funcionar la bomba de lóbulos en espuma? ¿Se calientan o dañan funcionando en vacío? Pues estas bombas, respecto a, por ejemplo, una de tornillo, que en cuanto esté funcionando muy poco rato, se averían. Nuestras bombas son capaces de estar funcionando 40 minutos en seco sin problemas. No están diseñadas para funcionar en seco, pero toleran bastante bien el funcionamiento en seco. ¿Tenemos referencias en refinerías? Pues tendríamos que consultarlo. En refinería depende en qué caso, por ejemplo, en la Petronor sé que hay bombas instaladas, pero depende, una respuesta más correcta sería que lo revisaríamos y le haríamos un listado. Sí, te pasamos el listado de referencias sin problema. No sé si tenéis alguna otra cosilla, alguna otra curiosidad. ¿Cuál es el comportamiento con las toallitas? Ah, mítico, las famosas toallitas. Las lobulares, como indicaba antes, funcionan genial si tenemos fibras, si tenemos sólidos. Para el problema de las toallitas tenemos un equipo más idóneo que habría que triturar esas toallitas. Por ejemplo, los colectores en las ebares, en las estaciones de bombeo, ahí solemos colocar nuestro ex-ripper, ya sea en canal o en el tanque, y hace que todo el agua llegue ya triturada para que las bombas puedan trabajar correctamente. Pero sí tenemos soluciones para el famoso problema de las toallitas. ¿Con VF podemos bajar de los 30 hercios o hay que ir a motores autoventilados? Para hercios inferiores a 20, 22 hercios, colocamos ventilador de culata en el motor precisamente para que se pueda refrigerar. Para 30 hercios no sería necesario el ventilador de culata, a no ser que esté funcionando en sitios, en un lugar muy caluroso, que ahí podría ser interesante, pero para 30 hercios normalmente no es imprescindible. ¿Relación coste con las de tornillo para un mismo servicio y caudal? Pues, como comentaba antes, los repuestos son más económicos. Ahora, habría que ver el tiempo que se emplea en hacer un mantenimiento de una bomba de tornillo respecto a una lobular, para poder hacer una comparativa más ceñida y poder ver costes anuales. Pero, por norma general, hacer el mantenimiento de una bomba lobular es más simple y más económico que hacerlo de una bomba de tornillo. ¿Y la compra? ¿Y el consumo eléctrico? El consumo eléctrico, pues bueno, dependería un poco de las presiones que necesiten. Sí que son, al ser motores IE3, son motores muy eficientes, pero no podría entrar a comparar respecto a... habría que valorar un poco qué presiones necesitan o poder hacer una comparativa correcta. O sea, sé que son motores eficientes, pero no te puedo decir si consumen mucho o un poco, porque eso depende de la instalación. ¿Caudales máximos y mínimos? Mínimo depende el caudal, depende el fluido, o sea, depende su viscosidad, depende el porcentaje de sequedad, pero el caudal mínimo estaríamos en torno a 2-3 metros cúbicos hora y máximo, en caso de agua, por ejemplo, pues 1.500 metros cúbicos, 1.400 por ahí. ¿Crees que este tipo de bomba desplazará a las de tornillo en las líneas de fangos? Pues si la gente toma conciencia y deja de instalar lo que se ha instalado siempre, sí, porque presenta ciertas ventajas. No quiere decir esto que las bombas de tornillo no sean válidas para esas aplicaciones, porque sí que tienen su cabida, pero en las líneas de fangos, hasta el fango deshidratado, creo que es la mejor tecnología. ¿Existe toda una gama de materiales para los lóbulos dependiendo del fluido o lodo a manejar? Sí, 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 FQM, NBR, Eflon, Weirbust, tenemos varios materiales para evitar incompatibilidades químicas, o si preveemos que va a tener una erosión mayor de lo normal, pues empleamos materiales más duros, eso va un poco en función del fluido que queramos mover. Vale, tenemos una respuesta de nuestro compañero José Jimeno, que responde a Edison, al ser bombas autoaspirantes pueden bombear espumas sin problema, quedaría también contestada esa pregunta. Y vamos a otra, nos has comentado ventajas, pero ¿alguna desventaja? ¿Alguna desventaja? Los caudales pequeños, por ejemplo, suelen ser un problema. En instalaciones o cuando se está construyendo la EDAR o tienen que diseñar el paquete completo de bombas o los equipos móviles que va a llevar, a veces suelen necesitar bombas para dosificación de polielectrolito o caudales muy pequeños y ahí es donde las bombas lobulares quizás no es la mejor alternativa, pues porque son caudales muy bajos y ahí cubriría mejor una bomba de tornillo pequeñita, por ejemplo, pues sería más apropiada. Vale, tenéis algún comentario, quizás algún caso en particular, algo que os encontréis en vuestras plantas, alguna duda, algo que se os ocurra a veces y quizás necesitéis alguna solución de bombeo. ¿Qué información técnica se necesita para poder seleccionar el tipo de bomba y sus lóbulos? De eso nos encargamos nosotros, pónganse en contacto con nosotros y les hacemos un diseño apropiado para su aplicación. Nuestras bombas no tenemos un stock y las vamos vendiendo en base a lo que nos pregunta el cliente, o sea, cada bomba se diseña para esa aplicación en concreto y somos nosotros los que os hacemos las preguntas que necesitamos para poder diseñaros el equipo. No sé si tenéis alguna pregunta más, ya veo que van saliendo, van saliendo, sí, sí. ¿Plazo de entrega? Pues depende la carga de trabajo que tengamos, pero andamos entre seis semanas aproximadamente. Vale, no sé si hay alguna otra duda, alguna cosilla más. Mis aplicaciones son para aguas aceitosas, ¿es válida la aplicación? ¿Y para fangos aceitosos? Perfectamente, todo lo que sean aceites, fangos, la tecnología apropiada. Vale, no sé si hay alguna cosilla más, si pensáis en algún ejemplo en concreto. También le podéis preguntar si tenéis alguna duda así más técnica. Ferran lo tenemos aquí también preparado para cualquier cosilla. Sí, no sé. Respecto a una pregunta que nos ha hecho una compañera, una teleespectadora, una asistente. Acabo de recordar una aplicación que tuve hace tiempo respecto a la eficiencia o la comparativa a nivel eléctrico de unas tecnologías u otras. Tuve una aplicación que movían colas y utilizaban bombas centrífugas. Utilizaban para mover esas colas, que son fluidos muy viscosos, motores grandes, de 40 a 50 kilovatios. Y cambiaron a tecnología lobular precisamente porque con el cambio de tecnología consiguieron bajar la talla del motor a, no recuerdo exactamente, pero andábamos por los 20 kilovatios. O sea, al cabo del año tenían una reducción energética importante. Si el fluido es muy viscoso y se están utilizando bombas centrífugas, os aseguro que el cambio a una bomba lobular va a ser energéticamente más eficiente. Pero ya te digo que depende del caso, no se puede generalizar. Habría que mirar el caso en concreto. Vale, tenemos nuevas preguntas. Para succionar esas aguas aceitosas a 4 metros de profundidad, ¿necesitamos algo en la tubería de aspiración? No, nuestras bombas son capaces de aspirar hasta 8 metros de profundidad sin problema. Depende un poco, como os comentaba antes, de las características del fluido y de las pérdidas de carga de la instalación. Pero para aguas aceitosas, simplemente poniendo la bomba en cámara seca a 4 metros de profundidad va a funcionar sin problemas. ¿Son aptas para aplicaciones para alimentación de geotubos con altas cargas de sólidos, ejemplo, 15 a 18 de sólidos? Es una carga importante. Habría que mirarlo con detenimiento porque justo estamos ahí en el limbo. A partir de esos porcentajes de sequedad, depende el fluido, porque curiosamente hay fluidos que presentan cargas de sequedad más altas, pero funcionan perfectamente, pero habría que estudiarlo. Un 15% de sequedad andamos ahí. Puede ser una tecnología apropiada, habría que mirarlo más al detalle. ¿Se podría usar para dosificación de polielectrolito? Depende del caudal. Se pueden usar, pero normalmente para la dosificación de polielectrolito son caudales muy pequeños. Entonces, quizás una bomba de tornillo pequeñita le cumple la función. ¿El motor de la bomba a cuántas revoluciones por minuto trabajan o pueden ser de velocidad variable? El motor va un poco en función del caudal y de la presión que quiera el cliente. Entonces, en base al motor y a la reductora que le pongamos, pues tendrá unas revoluciones u otras. Eso no son revoluciones fijas. Eso varía en función de la instalación. Puede ser variable, sí, sí. ¿Hasta qué temperatura pueden funcionar? Depende de los materiales que empleemos. Por ejemplo, en NBR estarían funcionando a 80 grados máximo. Nos podemos adaptar hasta los 100 grados de temperatura, empleando lóbulos metálicos. ¿Hasta qué NPHS mínimo trabajan estas bombas? Dos. ¿Rápido eso? Sí, es fácil. Vale, no sé si tenéis alguna cosilla más. Que luego me distraigo y vienen todas, ¿eh? De golpe. De todas maneras, si más adelante os surge alguna consulta, alguna pregunta, tenéis nuestro correo, nos la enviáis y os responderemos lo antes posible. Vale. Seguimos. ¿Se podrían utilizar para extraer arenas de pozos de bombeo? Es una aplicación muy exigente. De nuevo, habría que ver a qué profundidad. Se pueden emplear, pero va a tener un desgaste importante. Pero bueno, cualquier bomba que esté funcionando con arenas tendrá un desgaste importante. Entonces, sí, sí que pueden funcionar. Animaros que ya queda un poquillo. Si tenéis alguna cosilla más. ¿Alguna experiencia que queráis compartir? Cualquier cosa. Comentario. Vale, pues si no hay más preguntas, me espero unos segundos más. Si no hay más preguntas, ya daríamos por finalizado este webinar. Y bueno, me gustaría daros las gracias por haber asistido. Esperemos que haya sido interesante para todos vosotros. Y en caso de cualquier duda, podéis contactarnos y resolveremos vuestras dudas. Y lo que necesitéis, pues estamos aquí. Espera, no hemos terminado aún. ¿Bomba lobular o neumática? Depende de la aplicación. Depende del caso. Nosotros abogamos por las bombas lobulares en la EDAR, pero quizás para cierta aplicación la neumática sea la idónea. Vale, pues si no hay más preguntas, daríamos por finalizado ahora sí este webinar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Tenemos otra pregunta. ¿Estamos aún en directo? Seguimos en directo. Venga, otra pregunta. ¿La bomba de lóbulos puede funcionar con aceite de cebo con una temperatura de 80 a 90? Sí, sí que puede. Aceite, habría que ver, sí, en resumidas cuentas sí que podría, habría que tener algunas consideraciones, pero sí, sería una aplicación válida. Vale, pues bueno, me gusta porque cada vez que me despido salen nuevas preguntas, esto es genial. Ahora sí, si no hay ninguna otra pregunta, pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video